Hoy sale la inflación de septiembre y va a dar feo. En el gobierno ya empezaron a preparar el clima como para alguito menos de 7%. Dicen, no, si da menos de 7%, festejamos. ¿Qué? ¿Menos de 7% en un mes? ¿Fetejamos? No. Es un desastre igual, aunque dé 6 y pico, incluso aunque diera 5,6, que es lo que le dio muy curiosamente a la ciudad de Buenos Aires para septiembre, pero con un índice que pondera mucho las prepagas y los colegios privados. Y bueno, justo en septiembre las prepagas y los colegios privados no subieron, venían de subir una bocha los meses anteriores. Ahora, la cuestión de la inflación es el problema, el problema de primer orden que tiene que atacar de frente el gobierno para intentar en algún momento sacar la cabeza a flote y respirar algo de oxígeno político. Pero la verdad, nadie tiene muy claro cómo hacerlo. Repito, 6 y pico por ciento, 5% de inflación también es un montón. Pero los empresarios lo que empiezan a mirar, ahora que se habló durante toda la semana de un plan de estabilización, en estas últimas horas de la posibilidad de un congelamiento, un congelamiento que, yo le decía, es absolutamente inviable en tanto el acuerdo con el Fondo Monetario exige la suba de tarifas que el gobierno ya anunció y que ya puso en marcha. Que le haya demorado un mes no tiene que ver con que la vaya a cancelar. Bueno, ese aumento tarifario da por tierra con cualquier perspectiva de un congelamiento en serio para los próximos meses como el que se rumoreó durante toda esta semana. Ahora, ¿qué es lo que están mirando los verdaderos dueños del poder real, del poder permanente en Argentina? Bueno, están mirando qué pasa el año que viene con las elecciones. Están mirando cómo va a ser la continuidad del proceso político y, en todo caso, qué programa económico se desprende de eso. Y ahí es donde Massa, a pesar de tener estos índices de inflación, a pesar de que encontró un equilibrio para recomponer las reservas del Banco Central y desplegó un ajuste fenomenal de la mano del Fondo Monetario, ahí es donde Massa empieza, a contramano de estas medidas tan impopulares y que incluso empezaron a generar ruidos dentro del frente de todos, empieza a asomar para ese establishment como una opción cada vez más atractiva. ¿Por qué digo que les resulta atractivo a los dueños de la Argentina la posibilidad de un Massa presidente el año que viene? Bueno, porque miran a la oposición, que obviamente es la que más chances tiene, en un mundo donde todas las oposiciones ganan, en un mundo donde los oficialismos pierden a caballo de la crisis global y del malestar general que hay después de la pandemia. Bueno, miran a la oposición y ven una oposición no solamente desordenada, peleada internamente, sino además una oposición con posiciones en lo económico muy extremistas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aparece Patricia Bullrich, dice voy a ir con los milicos a enfrentar a los mapuches, pero no dice eso solamente. Ayer dice voy a suspender todos los planes sociales, voy a dar de baja todos los planes sociales. Aparece Mauricio Macri mismo y dice hay que hacer todo lo mismo que intentamos hacer la última vez, pero más rápido. Aparece Horacio Rodríguez Larreta y le dobla la apuesta. Dice yo lo voy a hacer no más rápido, muchísimo más rápido. Y claro, un Horacio Rodríguez Larreta que a veces posa de moderado, pero que a veces ve que las encuestas exigen dureza y se planta en esa dureza, tampoco resulta muy confiable a un establishment que lo que necesita es que haya gobernabilidad, que haya paz social, que se puedan hacer negocios y que no sea un caos la Argentina. Bueno, ayer The Economist publicó su edición semanal y ¿saben qué dijo en sintonía con estos empresarios de los que les hablo? Dijo Sergio Massa es lo único que se interpone entre la Argentina y el caos. Es una visión que empieza a ganar cuerpo dentro del establishment la perspectiva de un Sergio Massa al frente del Ejecutivo, ya no como hizo ahora que tomó el gobierno como una especie de primer ministro, sino como presidente votado por la gente. Claro, para eso necesita los votos y ahí es donde aparece el problema, porque a los empresarios les puede gustar mucho, pero Massa los votos no los tiene. Tiene una imagen negativa muy alta, una intención de voto que no le alcanza y encima va con la boleta oficial, salvo que pueda despegarse a tiempo en una maniobra que todavía no sabemos de qué se tendrían que disfrazar para llevarla adelante. ¿Quién tiene los votos? Todavía los tiene en parte Cristina, también con mucha imagen negativa, pero muy firmemente apoyada por un sector del electorado. La especulación que empieza a crecer en esos sectores del poder que trato de relatarles y de contarles lo que piensan, es la especulación de un Sergio Massa con partitura del Fondo Monetario, pero con un apoyo, aunque sea discreto, de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, Cristina ya lo dijo antes de 2019, hay cosas de las que exige el Fondo Monetario que yo no puedo hacer, pero también después de asumir y después de ocupar las bancas que ocupó, no entorpeció mucho el cumplimiento de ese acuerdo. Es más, Máximo Kirchner votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, pero no lo bloqueó, permitió que su gente en las comisiones correspondientes se retiraran y le dejaran lugar al Files de Sergio Massa para que el acuerdo se aprobara. A nosotros, incluso una senadora oficialista acá nos dijo algo que yo no podía creer cuando lo escuché. Yo voté en contra del acuerdo con el Fondo, porque quería expresar que me parece mal, pero si no hubieran estado los votos para que se aprobara, habría votado a favor. Avatares del peronismo, marcas de una ambigüedad histórica que a veces va para acá, a veces va para allá, pero que en este caso está entusiasmando a ese sector de la elite argentina con un entendimiento que pueda incluir también a multinacionales de Estados Unidos y que avale, Cristina, para que se exploten los dos grandes recursos naturales que mira el mundo rico de Argentina, que son vaca muerta y el litio del norte. En el sur hay enterrada una reserva de gas, que es la segunda de gas no convencional a nivel mundial después de Rusia. En el norte está ese litio para hacer las baterías que necesita el norte para la transición energética. Y claro, las dos cosas son muy importantes para Estados Unidos, tan importantes como para que específicamente no quieran que se acerque China. Y claro, ahí es donde entra el diálogo que tuvo Cristina con la generala Laura Richardson, comandanta del Comando Sur norteamericano, que vino y lo primero que hizo fue a verla semanas antes de hablar justamente del litio, de vaca muerta y de China. Hay una carambola que al poder le cierra con masa, con Estados Unidos y con Cristina adentro. La pregunta es, Cristina, cuando llegue ese momento, ¿tendrá todavía los votos aguantando el ajuste de masa? ¿Querrá acompañar este ajuste? ¿Funcionará esta primer parte que masa le propone a la sociedad como una forma de morigerar la inflación? Bueno, en buena medida depende de esos empresarios que tienen poder en la fijación de precios en Argentina y que hasta ahora venían mirando de lejos a masa. Quizás si su apuesta sea él, empiecen a apoyarlo más decididamente. Quizás no, quizás estén esperando simplemente que choque y quizás Cristina también. Es así de incierta la situación en este momento con una oposición que a veces cree que la tiene ganada, pero que mira para arriba y la verdad no está tan acompañada como piensa. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy.